Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, lunes 19 de agosto. El Reforma, ofrece Javier Duarte de la Tara Peña. El Universal, nunca se acabó con la venta de plazas. El Milenio, Shamebound, se disculpa y siempre no irá contra quienes vandalizaron. La Jornada, mexicanos en Estados Unidos ganan cinco veces más que empleados aquí. El Excelsior, comer y sobrevivir, el reto diario para los desplazados. El Heraldo de México, AMLO pide evitar la tentación del dinero. El Sol de México, pastores evangélicos cobran en secretaría. El esto, a creer Michel.